Ya no más la pura maña de pasar por donde vives Si yo me muero por verte y tu de mi amor te ríes Ya no más la pura maña de seguirte recordando Si ya no quieres ni verme y yo te sigo buscando Si esa maña que yo tengo va a seguirme atormentando Mejor me marcho muy lejos pa' no estarte molestando Ya no más la pura maña de querer estar contigo Si tú tienes quien te quiera y te adore con delirio Si esa maña que yo tengo no se me quite enseguida Voy a darme de balazos pa' terminar con mi vida Ya no más la pura maña de querer estar contigo Si tú tienes quien te quiera y te adore con delirio Si esa maña que yo tengo no se me quite enseguida Voy a darme de balazos pa' terminar con mi vida Voy a darme de balazos pa' terminar con mi vida Voy a darme de balazos pa' terminar con mi vida Voy a darme de balazos pa' terminar con mi vida